hola hola sean nuevamente bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo podemos grabar con cámara en office 2019 y su efecto 365 yo tengo en 365 esto no se puede en office 2016 solo en la versión 2019 y 365 a continuación pues yo la descargue de esta página web en una plantilla para guiarme nos vamos a la pestaña de grabación vemos que está habilitado aquí grabación ahora lo que vamos a hacer es dar clic grabar presentación con diapositivas y yo lo voy a decir que comience desde el principio y aquí vemos lo típico que estaba en los anteriores powerpoint pero vemos que se nos activan estas opciones para poder activar la cámara debemos poder activar el micrófono se activa el micrófono y voy a activar la cámara y aparezco aquí en cámara así podemos grabar nuestra presentación que le daría nos iniciar la grabación y comenzar a presentar y una vez terminemos vamos a hacer un demo vamos a darle grabar y nos sale un contador comenzamos a hacer nuestra exposición con lápices señaladores y voy a darle detener y ahora lo que voy a hacer es darle clic en salir así podemos grabar nuestras diapositivas con vídeo aquí le damos exportar a vídeo y podemos crear en vídeo como queramos a nuestro gusto pero que les haya gustado el vídeo comenten compartan suscríbanse y hasta la próxima